Pues ahora sí, pues ahora sí, ya estamos aquí y vamos a bailar una canción, que os voy a dar una pista, una que tiene jabón, y que cuando termina lo tendremos así como todo esto, pues claro, la canción de mi lavadora, que la estabais esperando, que sí, atención, porque os la dedico a todos, pero especialmente a mis amigos y a mis amigas de Amid. Un beso para todos y para todas, y entre ellos, muy muy especialmente, a Jacqueline, porque lleva un ritmo con las caderas inimitable. ¿Estáis preparados? Pues todo el mundo a bailar la lavadora, que os quiero ver, ¿eh? Yo tengo una lavadora, que es un poquito especial, me gusta llevar el ritmo, pero no para de bailar. Cuando yo la pongo en marcha, para que empiece a lavar, se pasa directamente a su modo céntric lugar. Mi lavadora, mi lavadora, mi lavadora sale a pasear. Mi lavadora, mi lavadora, a mi lavadora le gusta andar. Con mi capitín, con mi pasador, con mi pasador de bailar. Todo lo que me enoje mi lavadora, cuando lo sacamos vuelve a brillar. Vuelta, 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 vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Mi lavadora, mi lavadora, mi lavadora sale a pasear. Mi lavadora, mi lavadora, a mi lavadora le gusta andar Come cantines, come camisetas, come pantalones para bailar Todo lo que me toco es mi lavadora, cuando lo sacamos vuelve a guiar Vuelta, 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 vuelta Mi lavadora, mi lavadora, mi lavadora sale a pasear Mi lavadora, mi lavadora, a mi lavadora le gusta andar Mi lavadora, mi lavadora, mi lavadora es especial Se llama paca, mi lavadora, y le gusta salir a pasear ¡Uy! ¡Qué súper guay la lavadora! Pues otra canción más Y quiero ver cómo me enviáis los vídeos de lo bien que la bailáis ¡Nos vemos en el próximo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!